El sábado comenzó con mucha actividad en Alianza Lima. Esta noticia es la última respuesta del jugador y a continuación te presentamos todos los detalles. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y no has activado la campanita de notificaciones, estás perdiendo información valiosa sobre el club Alianza Lima. Suscríbete ahora para no perderte ningún contenido relevante relacionado con el equipo blanquiazul. Tanto en Perú como en Italia se especuló con la llegada de Gianluca Lapadula al fútbol peruano. El delantero del Cagliari se unió a los entrenamientos de la selección peruana y habló sobre su futuro profesional. El sábado 17 de junio, Lapadula se unió a los trabajos de la selección peruana en Osaka, en preparación para el segundo amistoso que jugará el equipo en la fecha FIFA de este mes. Durante su primer contacto con la prensa, el jugador aprovechó para aclarar los rumores de un posible fichaje por Alianza Lima. Mientras disputaba los playoffs de ascenso de la Serie B con el Cagliari, se hizo público que Lapadula habría recibido una oferta de un club de la Liga a una peruana para unirse a sus filas. Desde Europa se mencionó a Alianza Lima como el equipo interesado, pero el jugador afirmó no tener conocimiento de ningún contacto. Que yo sepa, no, me llamaron. No sé nada sobre ese tema, afirmó categóricamente durante una entrevista con América Deportes. Con esta respuesta concisa, el máximo goleador y mejor futbolista de la Serie B italiana en la temporada 2022-2023 puso fin a cualquier especulación sobre una posible incorporación al equipo dirigido por Guillermo Salas. El delantero explicó su situación contractual con el Cagliari y expresó lo cómodo que se siente en el club bajo la dirección técnica de Claudio Ranieri. Además, informó que después del partido entre Perú y Japón del martes 20 de junio, tomará un breve descanso para recuperar energías y prepararse para la siguiente temporada. Yo tengo dos años más de contrato ahí y me siento muy bien. Tengo una gran relación con todos, el entrenador, el equipo. Espero las vacaciones. Gracias a todos.